Bueno, yo quiero hacer un homenaje a alguien que ha hecho mucho con una canción y espero que yo con otras canciones que me está pasando, poder hacer algo. Este hombre es una joya que vive en Mar del Plata, es de Valcarce, vivió en sus años de juventud acá en... Por ahí anda Valdasi, estaban conversando acá en Salsipuede, vino en aquellos tiempos cuando era mozo, sin duda se enamoró de una mujer que no quiere contar para nada en aquellos tiempos, o qué sé yo, cosa del poeta. Roberto Cambaré, está presente ahí, sería el presente, sería el futuro, no, perdón, sería el pasado, pero lo veo bien yo, para que sea el pasado. Miren, miren, parece que ha hecho el gol del triunfo. Ahí tiene el micrófono, Robertito, ahí tiene usted, pero nosotros no nos gusta decirle a las personas mayores de vos. Y sería que venga el futuro, yo sería el presente. ¿El futuro dónde está? Acaba de cumplir sus 16 y medio. ¿Dónde está el mano? Ahí está, este hombre de Guamaní, de allá, La Pampa, ahí, ahí nomás, pegadito a Buenos Aires, vos estás detrás de mí, de acá. Una silla para él... Paradito, 88 y medio en sombra, dice, porque en el sol me derrite. Es la pura verdad, eso es lo que yo digo. 88 mil agradecimientos para chaqueños, para vecinos, que nunca se ha visto en el folclore un hombre tan generoso como él, para arrimar a todos los que tengan inquietudes, y no para que sean unos pocos nada más los que puedan acceder. Gracias, gracias, chaqueños. Bueno, muchas gracias. No lo hacemos por eso, pero lo hacemos por el amor al folclore y por todo. Los jóvenes, los que han hecho tantos, tengo una admiración tremenda por él. Y bueno, aunque el estilo nuestro son distintos, pero no hace nada que no estemos juntos en el folclore. Vamos a cantar esta zamba que la han cantado tantos. Nosotros, usted canta, nosotros tratamos de seguirlo, porque usted es el autor y el pueblo la va a cantar. ¿En qué año la hizo? En el año mil novecientos... Póngase el micrófono acá, porque si no... Mil novecientos cincuenta y seis. Fue el año que la hice. Y ahora la vamos a cantar con el chaquello para vecinos, antes, presente y después. Claro. Bueno, a los tres años ya algo me han hecho a mí. O sea, antes. Y tengo un mes más que el festival. Soy mayor que el festival por un mes. ¿Querés que le diga una glosa para Angélica? A ver, diga, diga. Y después que la cantamos ahí. No extrañes si te digo que te amo como un niño. ¿Qué cosa es un poeta si no un niño perdido? Un niño solitario entre la muchedumbre, inquieto y vulnerable como el río. Solo en tu piel soy hombre, pero un hombre distinto. Si me miro en tus ojos, en silencio me digo, la mujer es un hondo abismo, si la amamos. Y si también nos ama es el vértigo mismo. Yo quiero que me quieras, si tú quieres, como te quiero yo y tanto. Te quiero que hombre nací, tan solo por quererte. Y solo a tu cariño me doblego. Cuando el niño que fui mueve mis labios, y el hombre que ahora soy guarda silencio, te doy gracias, mujer, por el milagro de saber que me quieres y te quiero. Papá, que estabas enamorado. ¡Qué cosa, lindo! ¡Larguen, Angélica! Se me empeluzcó el alma. Y la separó el pueblo a ser de arte, Robertín. Ojalá no pasen los años. Angélica, cuando te nombro, me vuelven a la memoria. Un valle, mar y la luna en la noche de abril, y a tu obrisa de Córdoba. Un valle, mar y la luna en la noche de abril, y a aquel pueblito de Córdoba. Si mi Navidad fue tu cariño, mi paloma, mi correa al mar, el mar y la luna en la noche de abril, mi corazón en su garra sangrón, y no le tuviste lástimas. Se me temblando, mi corazón en su garra sangrón, y no le tuviste lástimas. Olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, y tu clavo y bajo los árboles robé. Un brazo, fueron tu nido, tu nido, la luz, de la luna entre los álamos. Un brazo, fueron tu nido, tu nido, la luz, de la luna entre los álamos. Segunda. Larga, maestro. Párpados, si por instante te vuelven los ojos mansos, recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. No es blanca como la tímida flor de tu piel, y fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi, y tu cabello o los árboles robé. Un brazo, fueron tu nido, tu nido, la luz, de la luna entre los álamos. Un brazo, fueron tu nido, tu nido, la luz, de la luna entre los álamos. De la luna entre los álamos. Qué cosa, mirá. Mirá, Roberto, es un homenaje chiquito hacia ustedes. ¿Qué se puede decir de este hombre? ¡Qué maravilla! Sureño en el Norte, Norteño en el Sur, no se acuerda de eso, canto aquí, el algarrobo y el lombus, claro, diga el recitado, y después vamos a cantar, usted después de esto se va y se sienta ya, siga tomando el vino mío, si me siento primero y hago recitado, una sillita quiere, una sillita, ve que los 88 pesan, y medio, 88 y medio, y Horacio 88 y medio, también, que va, del 25, traigan una silla, que la traigan, que no sea eléctrica, por medio, no sea eléctrica, tiene su chiste, tiene su gancho, bueno, 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 como dice el recitado, a veces me hace creer mi fantasía, que soy un prisionero con dos alas, la vida, un sueño que a partir se apresta, el alma un barco, el corazón, un ancla, y a veces me dormí sin más sustento que una canción, y acaso una esperanza, será tal vez porque pasé la vida alimentando bocas de guitarras con el pan de la simple melodía, el pan de la ilusión, el que se amasa con harina de sueños imposible, calor de corazón y sal, de lágrimas, canciones, sí, canciones de ternura, canciones de hermandad, canciones mansas, distintas formas de la rebeldía, batalla en paz, revolución, sin armas. Planto aquí como un laurel vibrito, por el sueño que en mi canto sueña, y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, guitarrero y cantor, sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Sureño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el hombús. Hombús, hombús, hombús. Es improvisaciones, gracias. Alguien que lo ayude. Perdóname el chaqueño. Que perdón, de nada. No, no, si algo, algo mal. No, pero esto es... Tengo que dar mala voz porque yo no entré a tiempo por esto, por aquello. Capaz que nosotros no estamos a tiempo. Bueno, váyase, llévelo, se lo regalo al micrófono. Gracias. 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 Gracias.